Se frena por fin la mafia de los medicamentos y es que llega a Jalisco un laboratorio médico el cual le han logrado inyectar hasta 30 millones de dólares. Esta viene de parte de Medic Collings el cual estará bueno en el mercado de las farmacéuticas. Esta mega inversión es para poder llegar a distribuir y abastecer los medicamentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Recordemos que hace un par de años se realizó una especie de boicot de parte de las farmacéuticas en contra del gobierno federal en las cuales obligaban a que les compraran sus medicamentos a ellos y bloqueaban el acceso de medicamentos de otros lados. ¿Por qué? Porque ellos buscaban pues crear prácticamente lo que antes se veía como un monopolio. ¿Por qué hicieron esto las farmacéuticas? Bueno porque las farmacéuticas estaban en manos de los expolíticos priistas mexicanos. Uno de ellos Roberto Madrazo y otro por ejemplo el recién salido del PRI Miguel Ángel Osorio Ochoa son los que comandaban las mafias de medicamentos en nuestro país. Con la llegada del laboratorio médico Collins allá a Jalisco se planea o se intenta frenar por completo ya todas estas corruptelas y a la mafia de los medicamentos. De este imá nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio ¿Cómo estás? Buen día. Hola público ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es. En Zapopan, Jalisco se ha inaugurado una planta de medicamentos perteneciente al grupo Collins, una empresa farmacéutica que ha invertido más de 30 millones de dólares en esta nueva instalación. Esta noticia es sumamente relevante especialmente en estos tiempos en los que bueno lógicamente pues enfrentamos desabastos de medicamentos y la presencia de mafias que pues lógicamente obstaculizan la compra de medicamentos en el extranjero. La planta de producción conocida como Pharma 3 ha sido construida en un lapso de tres años y ha generado más de 250 empleos directos en esta región. Esta inversión la verdad que demuestra el compromiso y la confianza del grupo Collins en México y su capacidad para competir en la industria farmacéutica a nivel internacional. La nueva planta cuenta con tecnología de vanguardia y líneas de producción totalmente especializadas en la fabricación de tabletas y cápsulas. Con la implementación de técnicas de compresión directa y granulación se espera aumentar la capacidad de producción de sólidos orales en aproximadamente un 20%. Todo esto es bueno realmente impresionante y es que nos coloca en una posición de liderazgo en la producción de medicamentos de calidad. María Teresa Tirado Díaz, presidente ejecutiva del grupo Collins, ha destacado que la compañía ha logrado mantener un crecimiento sostenido gracias a una estructura familiar bien organizada y a un sólido modelo de gobierno corporativo. Además, ha resaltado la importancia de las empresas familiares en la industria farmacéutica mexicana, quienes se enfrentan a grandes desafíos para fortalecer su presencia en el mercado. Es por eso que debemos aprovechar las ventajas competitivas y los diferenciadores que nos ofrece el mercado. Es pues imperativo, es fundamental reconocer el impacto positivo que esta inversión tiene en la economía de la región y en la generación de empleo. Es decir, la apertura de la planta Pharma 3 no solo fortalece la presencia del grupo Collins en el mercado, sino que también, pues es lógico, es lógico, contribuye al desarrollo de la industria farmacéutica en México, la está fortaleciendo. O sea, este grupo farmacéutico es de origen tapatío y está compuesto por cinco empresas. Productos farmacéuticos Collins, lógicamente, cultivos naturales San Francisco, salud natural Collins División Veterinaria y MH Mega Health. Con un total de seis plantas de producción ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara, Grupo Collins, pues fabrica medicamentos tanto para la salud humana como para el segmento veterinario. Es por eso que en una de las empresas que mencionamos lleva eso de veterinaria. Actualmente cuentan con más de 400 marcas de productos y aproximadamente 200 registros sanitarios. Es importante destacar que, bueno, la nueva planta, la Pharma 3, ha obtenido la licencia sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ya desde junio del año pasado, 2022. Además, en el primer cuatrimestre de 2023 recibió la visita para la obtención de la Certificación de Buenas Prácticas de Fabricación, GMP, por su significado inglés. Todas estas certificaciones son fundamentales para garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos producidos en esta planta. En un momento en el que enfrentamos desafíos relacionados con el abastecimiento de medicamentos y la presencia de mafias que dificultan la adquisición de fármacos en el extranjero, la inauguración de la planta Pharma 3 del Grupo Collins es un paso bastante significativo para hacer frente a todos estos problemas. Es fundamental promover la creación de laboratorios y empresas nacionales que compitan directamente, sobre todo con compañías como PISA, quienes han prácticamente monopolizado el mercado y han bloqueado las compras en el extranjero. La presencia del Grupo Collins en el sector farmacéutico mexicano es una muestra clara de que sí es posible enfrentar estos desafíos y fortalecer nuestra autosuficiencia en la producción de medicamentos. La inversión de 30 millones de dólares en la planta de Zapopan no solo impulsa la economía local, sino que también fomenta la investigación y el desarrollo en el campo de la medicina. Con tecnología de vanguardia y una capacidad de producción ampliada, se espera que la planta Pharma 3, pues qué más, contribuya a satisfacer la demanda nacional de medicamentos, reduciendo así el desabasto y brindando un acceso muchísimo más fácil, sobre todo seguro, a los tratamientos necesarios para los mexicanos. Además, la generación de más de 250 empleos directos en la región es un paso importante para mejorar las oportunidades laborales y el bienestar de la comunidad. Todas estas oportunidades de empleo contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo social. Y también, pues por qué no, demuestran el compromiso del grupo Collins con la responsabilidad social empresarial. Así que, pues bueno, es bastante crucial que apoyemos, que promovamos sobre todo iniciativas como esta. Debemos valorar muy bien y respaldar a las empresas nacionales que invierten en el país y contribuyen al fortalecimiento de nuestra industria. La planta Pharma 3 del grupo Collins es un ejemplo claro de cómo la innovación, la inversión y el compromiso pueden generar un impacto positivo en la salud y el bienestar de todos los mexicanos y mexicanas. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Emilio MZ. Ahí también estaremos informando. Si te gustó este video, pues por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Te veo en la próxima. Cuídate mucho, pásalo bonito y hasta luego.